y seguimos nuevamente aquí en east boston claro en boston massachusetts ahora lo que viene es lo siguiente vamos a inventar a ver cómo sale porque estamos improvisando ahora estela dice que ella va a cantar una canción que no se la puede de memoria entonces tiene por ahí el teléfono para estar mirando así es que si ven que está distraída va a ser por eso vamos a hacerlo de esta manera se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir voy atrás siento que la tristeza me encuentra y me empieza a seguir o sé que mi vida no era tan mía también era de él y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar y que nunca podré no quiero esta vida no sé qué hacer sin él no la puedo entender hoy sé que lo amo pero se fue lo dejé partir yo no sé vivir sin él hoy sé que mi vida no era tan mía también era de él y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender y de nuevo se empieza a encender esa llama que quise apagar y que nunca podré no quiero esta vida no sé qué hacer sin él no la puedo entender para poder Laknsk hoy sé que lo amo pero sí te enamoró Sé que lo amo pero se fue lo dejé partir y yo no sé vivir sin él Él no lo dejé partir, no sé vivir sin él Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero sé... Sí, bueno, queremos aclarar eso, por ejemplo, Anderson anda viendo al niño, porque como estamos en un parque, entonces fue imposible mantenerlo por acá, entonces Anderson se mantuvo con él, y Estelita creo que se fue también, porque al parecer él necesitó ayuda, porque andaba con Jansi también y otra hija, entonces ellos no han estado en esa toma, pero aquí están los tres participantes del día de ahora, que en esta ocasión fueron ellos, posiblemente en otras Pero en otras ocasiones seamos otros, la cuestión es que todos participamos y todos activos en su momento, así es que muchachos, despidanse, salud! ¡Salud! 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 ¡Esto ya se creen los Teletubbies! ¡Bien! ¡Aquí están los muchachos! ¡Y se despiden! ¡Mi salvador contigo! ¡Buenale! ¡Qué chido! ¡Ah! ¡Estos diablos me asustaron!